se producen en el mundo, se desperdician por distintos motivos. Uruguay no es la excepción, diariamente se descartan varias toneladas de frutas y de verduras por parte de productores y también de comerciantes. La gran mayoría de estos alimentos siguen aptos para el consumo. Por ese motivo, en nuestro país funcionan varios grupos de voluntarios que trabajan para evitar que esas frutas y verduras terminen en la basura y puedan ser consumidas por personas de bajos recursos. Y justamente vamos a hablar de uno de estos grupos, que es la Red de Alimentos Compartidos, Redalco. Hoy recibimos a Marcelo Suss, su cofundador. Buenos días, gracias por venir. Buenos días, gracias por la invitación. Contanos cómo surgió y cómo funciona actualmente. Bueno, Redalco surgió en el 2016 como una iniciativa en la cual fuimos al Mercado Modelo como consumidores a comprar y vimos que se estaban tirando muchas frutas y verduras específicamente que aún estaban en buen estado y tenían potencial de que sean consumidas por personas. Luego que identificamos esa temática, hablamos con la gente del Mercado Modelo que nos recibió de forma muy abierta. ¿Pero quiénes fueron como clientes? Porque decís... Yo específicamente, tiene un amigo más. Mirá. Exactamente. Está bueno, porque a veces esas cosas empiezan y uno no sabe cómo, de dónde nacen. ¿Y qué pasó? ¿Qué fueron a comprar y qué vieron? Bueno, yo antes cocinaba en mi casa, vendía falafel, por ejemplo, con comida de Medio Oriente y tuve que ir a comprar un cajón de repollos para la ensalada. Y al costado del puesto noté que había una bolsa, sí que estaba separada. Le pregunté al operador comercial por qué estaba ahí. Agarró la bolsa, sacó un repollo y vi que las hojas de afuera estaban en mal estado. Le sacamos solamente la primer capa que nos demoró 15 segundos y el repollo estaba increíble como para que sea consumido. Y ese fue como el primer acercamiento que vi que me impactó de forma grande. Está bueno. Bueno, y a partir de allí entonces encontraron disposición en las autoridades del mercado modelo para avanzar en esto. Exacto. Nos dieron un espacio de 80 metros cuadrados a una cuadra de allí y ahí cambió toda la operativa. Básicamente lo que nosotros hacemos es recuperamos frutas y verduras del mercado modelo y de chacras. Pasa mucho que en el campo manzanas muy chicas o manzanas muy grandes o manzanas deformes no ingresan al mercado por cuestiones de calidad que el consumidor a veces no las demanda o hay veces que hay mucha oferta de determinado producto por condiciones estacionales y no se logra vender todo y de alguna forma se termina desperdiciando. Y nosotros hacemos el trabajo de recuperarlo para entregarlo a aquellas personas que en día lo precisan y no están pudiendo acceder a este alimento. Porque la verdad es que cuando uno va al supermercado o a la feria a elegir la fruta elige la más linda, busca... Está bueno. Pero el gusto es el mismo y para la preparación de la comida no hay mucha diferencia. Sí, los comerciantes terminan pasando lo mismo cuando terminan quitando justamente de las góndolas lo que la gente quiere ver. Eso... Exacto. Y ahí cómo se contactaron también con las personas que lo necesitan, cuántos voluntarios trabajan. Bueno, en el 2016 empezamos con 5 organizaciones beneficiarias, hoy tenemos ya 120, ¿sí? Hubo de todo. Al principio, en base a información de internet, tuvimos que llamar a todo lo que son CAIF, club de niños, centros juveniles, refugios, merenderos, asentamientos, o también agrupaciones de voluntarios que van a darle de comer a personas en situación de calle. Y bueno, al principio empezamos llamándolos y después se corrió una ola entre ellos y también por los medios de comunicación se acercan a nosotros para ser beneficiarios de Realque y contar con las frutas y verduras que acceden semanalmente. ¿Ustedes cómo las canalizan? ¿Se la llevan? ¿La vienen a buscar? Bueno, tenemos una logística que dependiendo de su zona, cubrimos casi todo Montevideo. Si entran dentro de nuestra zona de distribución se las llevamos y si está por fuera ofrecemos la opción de que lo vengan a buscar a nuestro espacio del mercado modelo. Actualmente nosotros damos frutas y verduras de forma semanal a 120 instituciones. Son más o menos 12.000 nuestros beneficiarios directos que en comparación con la situación anterior hoy en día pueden acceder a mucha más cantidad de fruta y verdura de la que antes podían. Antes tenían un presupuesto de X, con eso no podían cubrir todas las necesidades alimentarias de sus beneficiarios y ahora con Realco pueden acceder a una canasta mucho más variada y rica de frutas y verduras. ¿Ustedes lo dan gratis eso? Perdón, ¿cuántos kilos? Vamos recuperando 450.000 kilos desde el principio y a nivel mensual recuperamos 20.000 kilos. 20.000 kilos. ¿Ustedes lo ceden gratis eso a las organizaciones? Nosotros desde un principio creímos que las operaciones, todo lo que implica la recolección, clasificación y distribución se tiene que cubrir con el sustento de contribuciones de los beneficiarios y pedimos una contribución muy baja por cajón para cubrir los costos operativos. Y ahora lanzamos un plan de padrinazgos con la idea de cubrir todos los costos de gestión que implica el proyecto con la idea de que una empresa apadrine a un beneficiario con una contribución anual y de esta forma puede asegurar una alimentación saludable durante un año o una institución. O sea que están buscando empresas que hagan, digamos, responsabilidad social empresarial a partir de esto. Exactamente. Si entran a nuestra web www.realco.org, ahí van a ver nuestro plan de padrinazgos detallado. ¿Y cuánto vale un cajón entonces? Actualmente nosotros pedimos una contribución promedio de 150 pesos, si se lo llevamos al lugar o si lo vienen a buscar. En comparación con el precio promedio en el mercado modelo, un cajón más o menos anda en los 800 pesos. O sea que, por ejemplo, ese es el beneficio social que nosotros tenemos cuantificado, que es la diferencia entre el costo promedio y la contribución de realco. Y desde que empezamos hasta ahora calculamos un beneficio social más o menos de 400 mil dólares, que es lo que se ahorraron. Si hubieran ido a comprar en el mercado modelo lo mismo que nosotros les entregamos a ellos de alguna forma. Claro. Y me quedo pendiente, ¿cuántos voluntarios trabajan? Voluntarios, día a día, vienen entre 15 y 20 voluntarios a la etapa de clasificación, que es donde se separan las frutas y verduras que se encuentran en buen estado y se encajonan para su posterior entrega en los beneficiarios, ¿verdad? Y de alguna forma lo que nos llamó y lo que nos movió para empezar esto es que, o sea, un tercio de todos los alimentos que se producen a nivel mundial se desperdician, mientras que en Uruguay 250 mil personas padecen inseguridad alimentaria. O sea, creemos que está todo dado como para que el problema sea solucionado, ¿verdad? Y bueno, los recursos están dados, falta que tengamos más apoyos a nivel del sector productivo, sector estatal, para que de alguna forma se acabe este problema que creemos que es viable, ¿no? ¿Qué es inseguridad alimentaria? Porque habitualmente estos temas solo se asocian con el hambre. Entonces, si no hay hambre, no hay ningún problema y no es así. No es así, exactamente. La inseguridad alimentaria está compuesta de dos partes. Una es que una persona ingiera menor cantidad de kilocalorías que la que me manda mi cuerpo, ¿verdad? Y otra parte es que yo me alimento mal, ¿sí? Consumo mucha cantidad de alimentos ultraprocesados y eso tiene como efectos, ¿sí? Obesidad. O sea, que está como menos de lo que tengo que comer y también como mal, ¿sí? Que eso causa efectos en salud. Nosotros apuntamos a revertir esos dos porque entregando frutas y verduras creemos que brindamos una alimentación saludable y que la problemática de obesidad que hoy en día en Uruguay es muy importante, ¿sí? Puede solucionarse. También solucionar la problemática de aquellas personas que no pueden acceder al alimento literal, ¿no? Y hay otras campañas porque vimos en redes también al retuitear hay empresarios que se suman y donan. Exacto. Una campaña que se cerró el día de ayer en la cual por cada retuit, sí que tenía una publicación de un empresario, donaba un dólar, logramos recaudar 7.400 dólares para poder hacer que Realco sea sostenible durante más tiempo y con la idea de... nos dio mucha difusión y la idea un poco era darnos a conocer, nada, en redes sociales y que la gente se sume tanto como voluntario y tanto sea con aportes económicos. ¿Y para qué van a destinar esos 7.400 dólares? Bueno, actualmente serán destinados a... nosotros hace poco hicimos una cámara de frío, ¿sí? Que consideramos una tecnología fundamental para la conservación de los alimentos. Vamos a terminar de pagar la cámara de frío y también va a ser destinado para incorporar a una persona más en las operaciones nuestras, que va a ser la que lideremos el proceso operativo. Cuando... una pregunta que me quedó pensando de lo que dijiste al principio. Cuando salieron a ofrecer el servicio, ¿no? A instituciones que... CAIF o, en fin, a un amplio universo de instituciones que uno sospecha que pueden necesitar alimento muy barato o casi gratis. ¿Tuvieron respuesta positiva de todos? De parte del Estado, por ejemplo. ¿Hubo una respuesta? Bueno. Pienso en las cárceles, pienso en... Sí. Nosotros actualmente estamos intentando generar vínculos también para que de alguna forma en las escuelas y en los licitados de contextos más vulnerables haya accesibilidad de alimentos. Estamos en diálogos, en conversaciones para que esto se ejecute y suceda. En base a nuestra experiencia, siempre nos sucedió que fue más rápido ir por un canal directo a ellos que con un intermediario estatal en el medio, ¿no? Aún así estamos... o sea, destinamos hoy en día esfuerzos para que esto tome un vuelo y que el Estado se dé cuenta de que es realmente importante solucionar esta problemática y le den más relevancia a la temática. También a nivel parlamento, que se habían planteado varios proyectos de ley que quedaron en truncos, leía un poco... sería, nada, hacer todo lo posible como para que sale un proyecto de ley en contra del desprecio de alimentos para que esto tome el vuelo que tiene que tomar y también porque hay un potencial enorme de recuperar muchas más frutas que hoy en día no tenemos la capacidad de hacerlo y queremos tenerla de alguna forma, ¿no? Marcelo Sus, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy buena iniciativa, además. Gracias. Gracias.